¡Mira, Malena! ¡Métete allí, que hay gente en el bar ese! Malena, arranca, hostia. ¡Arranca, coño! ¡Que no arranca, hostia! ¡Que no pueda, joder! De acuerdo, vámonos. ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Abra! ¡Abra, por favor! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Tire! Lo dice bien clarito en la puerta, se abre tirando. ¡Pasá la pelota, boludo! ¡Pasá la pelota, boludo! ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos piros, las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estarme equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna!